Mundo Tweet, en Super Martes Ever, paso hoy, me preparas lo mio Peiru responde, bueno, que queres que te haga Ever dice, unos canelones de seso y acelda Lo niego, rotondamente Silvia, esta usted en linea, buenas noches, bienvenida a Super Martes Que paso con esto, como se filtró esto, no entiendo Yo no utilizo teléfono inteligente Me dijiste que estabas en un locutorio Que pasa con la garganta de Ever, se le cerraron las cuerdas vocales Super Martes, jueves a la medianoche En Days of Watch